...de descargar un poco de color y vamos a hacer el primer paso de color, un mapa, ¿sí? Donde va a haber más volumen, vamos a poner más blanco. Vamos a cruzar la pincelada así, vamos allá hacia arriba y vamos a peinar acá. Cuando ya hemos puesto el blanco, vamos a ir directamente al azul cerulio. El azul cerulio es un azul muy intenso y es un azul bien cálido, ¿sí? Y vamos a hacer así, al lado del blanco vamos a ir girando con el color para ir ya haciendo este mapa. Una vez que hemos puesto el color azul cerulio, lo vamos a estirar bien, así, vamos a ir con el azul de Prusia, que es este color que tengo acá. Es un azul intenso, ¿sí? Es un poco más oscuro que el azul talo y queda muy bien en la combinación con el azul cerulio. Vamos a ir en el encuentro de los pétalos con este azul y directamente vamos a ir estirando acá la pincelada. Una vez que ya hemos hecho este mapa, podemos todavía enriquecer más esta técnica con azul ultramar. En estas áreas intermedias, en el encuentro de los tres colores anteriores. Cuando ya hemos hecho el mapa en todos los pétalos y siempre siguiendo la secuencia de las flechas que les contaba, que van a ir hacia abajo en los pétalos que están hacia abajo y hacia arriba en los que son verticales hacia arriba. Vamos a ir suavizando con el mismo pincel para lograr por mezcla otro color. Esta va a ser toda la manera de pintar y la forma en que se va a expresar esta flor. Y además, qué lindo que es este color azul. Es tan bonito y es tan lindo pintar con azul porque es un color muy tranquilo que nos hace pensar, ¿no? En un montón de cosas. Y además cuando estamos pintando, uno tiene que sentir placer, ¿sí? Una vez que hemos dejado ya todo planteado con un minimop, es este pincel que tengo acá. Y se los muestro porque es un minimop chato, ¿eh? No es un pincel redondo. Vamos a hacer esto y lo vamos a suavizar todo. Para que nos quede bien armado el mapa de color, como les decía. Si esta parte del trabajo está bien armado, no va a haber ningún problema en ninguno de los pétalos siguientes. Acá vamos a hacer la pincelada paralela a la base y cuando terminamos esta pincelada vamos a peinar. Miren cómo ya, observen, cómo va quedando armado el pétalo con ese volumen tan interesante que es que viene acá, va a estar más hundido y acá se va a levantar por efecto del volumen que hemos hecho. Bueno, esto va a ser en toda la secuencia de la flor. Y algo más les quiero contar de esta rosa. Quiero detenerme, miren, en el centro, el centro de las rosas es difícil de hacer. Pero lo tienen que tener la precaución. Van a poner blanco, siempre así. Y luego van a poner azul ceruleo y van a ir haciendo pinceladas verticales de manera que ya van a ir armando toda esta secuencia. Recuerden que las pinceladas verticales en la zona interna de la flor son muy importantes. Bueno, vamos a dejar este paso y vamos a ir a uno donde están resueltos ya todos los colores y todos los pétalos como hicimos el pétalo anterior. Acá tengo hecho el pimpollo y tengo hecho todo el plano de color que les propuse anteriormente. Y con un pincel angular vamos ahora a reforzar las sombras. Es un pincel angular de pelo de Marta o un pincel que tenga fibras que se acomoden al óleo. Acá también vamos siempre con el gel porque va a lubricar bastante estas cerdas. Lo vamos a descargar un poco y vamos a tomar en media carga de color azul de Prusia. ¡Qué color divino! Es un color realmente muy lindo. Y vamos a empezar a hacer las sombras internas de cada pétalo. Para este paso tiene que estar seco el paso anterior. Vamos a hacer así, vamos a caminar sobre el pétalo con el pincel y vamos a seguir haciendo estas sombras. Acá la sombra es muy intensa porque hay encuentro de tres pétalos. Una vez que nosotros hemos hecho todos estos pasos de color azul de Prusia para reforzar las sombras, lo que vamos a hacer es detenernos en el centro, que es lo que siempre les da un poco de trabajo. Pero como les prometí, es una rosa sencilla, es muy linda y se van a atrever a hacerla sin ninguna dificultad. Acá también en el encuentro de los tres pétalos el color va a ser más intenso. Y vamos a agregar algún tono de magenta, siempre con el color incorporando por supuesto el azul para no perder los colores que tenemos que son básicamente azules, ¿sí? Y podemos darle algunos tonos en algún pétalo de este azul para lograr más un azul índigo, ¿sí? Que tiene alguna carga de violeta. Siempre que hacen esto tienen que estirar muy bien el color, limpiar el pincel con gel hasta lograr un color que quede bien amalgamado en el pétalo y que no quede como descolgado el color, ¿sí? Entonces vamos a ir llevándolo, así, y vamos a ir estirando acá. Bueno, este paso lo van a resolver todos los pétalos de acuerdo como les guste y el índigo por supuesto va a ser un color que se va a lograr por la mezcla del azul y el violeta, pero es optativo. Ahora vamos a ver un paso bien adelantado donde me voy a detener a contarles el centro de la rosa y, bueno, los colores como ven yo acá ya he hecho todos los planos de sombra, podemos reforzar más las sombras y podemos también reforzar algunas luces, ¿sí? Con el pincel lengua de gato, este que tengo acá, lo voy a limpiar bien, en este caso voy a usar un poco de crementina porque el azul es muy contaminante y podemos todavía formular algunos blancos más, ¿sí? Esto es totalmente optativo y ustedes, de acuerdo al trabajo que van a ir haciendo, por supuesto, van a ir agregándole tonos y semitonos a esta rosa. Recuerden el pimpollo que lo van a hacer siempre de manera vertical a lo que sería toda la parte de la rosa, digamos, la parte de la base que va a estar paralelo a la base del cuadro, ¿sí? Entonces, siempre esto va a ser horizontal. Acá no hagan trampa porque si hacen trampa la rosa no va a salir. Bueno, vamos a ver el último paso para que ustedes puedan visualizar bien todo el trabajo y para que puedan reforzar todas las ideas que hemos estado viendo en estos colores tan bonitos. tenemos unas hojas muy sueltas, unas hojas sugeridas nada más, con todos los tonos que hemos estado usando y bueno, y acá los planos de color como hemos estado.